Hola, ahora quería hablar sobre las 7 reglas de Paracerso, que es una de las grandes alquimistas de la historia y tiene una serie de enseñanzas místicas que son de gran utilidad. Bueno, de utilidad pues para vivir una vida plena, claro. La primera regla, lo primero es mejorar tu salud. Para ello hay que respirar como ya es frecuencia posible y de una forma honda y rítmica, llenando bien los plumones si es posible al aire libre. Beber diariamente mucha agua en pequeños sorbos, 2 litros, comer muchas frutas, masticar alimento de modo lo más perfecto posible, evitar el alcohol, el tabaco y la medicina y solo tomarla en casos estrictamente necesarios. Segundo, debes desterrar absolutamente tu ánimo, por más motivos que existan, todas ideas de pesimismo, rencor, odio, tedio, tristeza, venganza y pobreza. Huir como de la peste, de toda ocasión, de tratar a personas maledicentes, viciosas, ruines, malhumoradas, indolentes, chismosas, vanidosas, vulgares o inferiores por baja naturaleza de entendimiento o por tópicos sensualistas. La observación de esta regla es muy importante y decisiva. Se trata de cambiar la espiritualidad y cambiar el contexto y la textura y la contextura de tu alma. Es el único medio para cambiar tu destino, pues nuestro destino depende de nuestros actos y de nuestros pensamientos. El azar no existe. Tercero, haz todo el bien posible, auxilia a todo desgraciado siempre que puedas, pero jamás tengas debilidad por ninguna persona. Debes cuidar tu propia energía y huir del sentimentalismo. Cuarto, hay que olvidar toda ofensa, más aún, esfuérzate por pensar bien de tu mayor enemigo. Tu alma es un templo que no debe ser jamás profenado, ser profenado por el odio. Todos los grandes seres se han dejado guiados por esta suave voz interior, pero la voz interior no nos usurrará si estamos llanos de odio y llanos de cosas negativas. Por eso tenemos que preparar y limpiar nuestro templo y nuestro tiempo y destruir los viejos hábitos, los pensamientos, los errores que pesan sobre nosotros. Y dejar así todo limpio, para que aquello que es divino y perfecto nos hable. Quinto, le da recogerte todos los días en donde nadie pueda turbarte, aunque sea media hora, sentarte lo más cómodamente posible con los ojos medio entornados y no besares nada. Esto fortifica energéticamente tu cerebro y tu espíritu y te pondrás en contacto con buenas influencias. En este estado de recogimiento y silencio suele ocurrirse nuevas veces luminosas ideas susceptibles a cambiar toda nuestra existencia con el tiempo. Todos los problemas que se presentan serán resueltos victoriosamente por una voz interior que te guiará en tales instantes de silencio, a solas, con tu conciencia. Sexto, debes guardar sobre tu silencio todos tus asuntos personales, tenerse ni siquiera bajo juramento de referir a los demás, a tu amigo, a quien sea, a lo que piensas, a lo que oigas, a lo que sientas. Bueno, debemos ser fieles con nosotros mismos porque si lo compartimos asolvemos también parte de la idea de los demás. Siete, jamás temas a los hombres ni te piden sobresalto el día de mañana. Ten tu alma fuerte y limpia y todo se atrabia. Jamás te creas solo ni débil porque hay detrás de ti ejércitos poderosos que no concibes ni ensueñas. Si elevas tu espíritu no hará mal que podrá tocarte. El único enemigo a quien debes temer es a ti mismo. El miedo y la desconfianza en el futuro son madres funestas de todos los fracasos. Atrae la mala influencia y con ella el desastre. Bueno, espero que os haya gustado estos siete consejos de Paracerso que sin duda son sabios y de gran utilidad. Gracias.